Hola a todos, ¿cómo están queridos amigos? Esperando que se encuentren muy bien. En este video quiero brindarte información muy importante que está relacionada con el tema del retiro de aportes de AFP de hasta 4 OIT. Hoy, 3 de mayo del 2022, aquí como tú puedes ver, tenemos la agenda de las distintas comisiones del Congreso de la República. ¿Por qué? Te comento, el dictamen que establece el retiro de aportes de hasta 4 OIT, inicialmente fue aprobado en este caso el día 12 de abril, recuerdan, por la Comisión de Economía. Y te comento, para que este dictamen llegue al Pleno, debe aprobarse en dos comisiones. Como ya se aprobó en una comisión, que es la Comisión de Economía, tendría que aprobarse en una comisión adicional, que en este caso estaban buscando que sea en la Comisión de Trabajo o en la Comisión de Constitución, para que no haya ningún problema en que se agende en el Pleno. Lo que pasó la semana pasada, que se quiso intentar que llegase al Pleno, obviamente buscando la exoneración que pase por una comisión adicional, recuerdan que se llegó a firmar para la ampliación de la agenda, pero al final retiraron su firma y todo lo demás, lo que se está buscando, o lo que está pasando ahorita, es que este retiro de aportes de FP de hasta 4 OIT, ha regresado a una comisión, que en este caso es la Comisión de Trabajo, y hoy, 3 de mayo, se va a hacer su debate correspondiente, es decir, hoy ya va a haber debate en esta comisión. Aquí, como tú puedes ver, va a iniciar a partir de las 8 y media, y en el punto 3 está lo siguiente, dice, sustentación y debate del pre-dictamen recaído en los proyectos 11.18 y 11.19, que justamente estos proyectos son los que hablan del retiro de aportes de FP de hasta 4 OIT. Claro, obviamente son un montón de proyectos, pero al final todo recayó en un solo dictamen, ¿no? Como la mejor propuesta que fue el retiro de 4 OIT, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como hoy va a ser el debate y la sustentación, en esta comisión, ya con esto sería un segundo dictamen aprobado del retiro de aportes de FP de hasta 4 OITs, y con esto, incluso como hoy también hay pleno el Congreso, hoy, mañana y hasta el jueves, podrían incluirlo ya, sin necesidad de pedir una exoneración de que pase con una comisión adicional, porque ya serían, en este caso, que ha pasado por dos comisiones y que hay dos dictámenes, obviamente, del mismo tema, ¿no? Porque al final lo que se requiere es el retiro de aportes de hasta 4 OITs. Entonces, esperemos que se apruebe sin problemas el día de hoy en esta comisión y que puedan ampliar la agenda, que puede ser que lo lleguen a ampliar si se llegase a aprobar entre hoy, mañana o pasado, o si no se llegase a ampliar la agenda para que se debate en el pleno luego de que se aprobase en esta comisión hoy, mañana o pasado, seguramente en un próximo pleno ya estará agendado. Bien, queridos amigos, esa es la información que quería brindarte, esperando, como siempre, que les haya servido mucho. No se preocupen que yo voy a hacer la transmisión de ese debate para que estén atentos en qué quedo. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho.